El servicio secreto y su directora Kimberly, Charles, ese es el apellido de ella, están ahora mismo en el ojo del huracán mediático, no solo debido a la falta de previsión en el atentado contra la vida de Trump, sino por alguna de sus justificaciones, así como por la propia política de inclusión que ha tratado de implementar en el servicio. Según expertos, a costa de la calidad de la protección de vida, veremos esas declaraciones, ustedes llegarán a su propia conclusión, también vamos a ver todas las reacciones que ha provocado y también consultaremos a expertos, así que ahora sí, oficialmente, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa A Fondo. Muy bien, tenemos hoy un invitado que estoy seguro que nos va a ser muy útil, él se llama José Ramón Sala, muchas gracias por estar con nosotros, José Ramón, es experto en armas, formó parte de la seguridad personal del presidente de Venezuela, Rafael Caldera, ¿no? Sí, señor. Que fue, en algún momento participó en operativos de seguridad, incluso para su santidad Juan Pablo II, estoy correcto con la información, ¿no? Correcto. Y se está hablando mucho en estos momentos del tema de las armas. Yo quisiera, antes de entrar ahí, algo más general de lo que estaba hablando al principio, que es la directora del servicio secreto, que explica, según ella, por qué tres francotiradores de la policía local estaban dentro del edificio y no en la azotea, desde donde disparó. Dice ella que ese edificio en particular tiene el techo inclinado en su punto más alto y que, por lo tanto, hay un factor de seguridad que se debe tener en cuenta ahí, por el cual no quisiéramos, ellos no querían poner a ninguno de sus miembros en un techo inclinado. Y es Kimberly Charles, directora del servicio secreto. Así que, mi primera pregunta para José Ramón Sala, como experto en armas, que ha formado parte de la seguridad personal de presidentes e incluso del Papa, ¿esa respuesta ha dejado un poco desconcertado al público? Claro, nosotros no sabemos si tiene razón o no de que estuvieran dentro del edificio en vez de en la azotea los francotiradores. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, bueno, basado en el tipo de edificio, el peligro estaba en la parte más alta. No parece que sea un edificio alto con pisos que tenga ventanas que pudieran ser también peligrosas. En todo caso, si un edificio de esa característica te busca uno que esté al lado, que sea un poquito más alto, que te logre dominar ese punto. Me parece haber visto en una foto que hay un tanque de agua de esos elevados, desde donde fácilmente se podría haber dominado a varias alturas, para evitar que alguien tomara posición allí. No me fijé en el tanque de agua. En el programa de radio, mucha gente ha llamado para decir que a veces, y es verdad que lo he visto, que montan una grúa. También. Y el tema de los drones. Sí, hoy en día con la tecnología, con la tecnología se puede utilizar un drone para poder observar. Lo ideal, lo que pasa es que es difícil dar una opinión no habiendo estado en la fase de planificación y en la fase de discusión. Muchas veces... ¿Cómo es esa fase de planificación? Bueno, normalmente cuando hay un movimiento del presidente, eso se hace días, semanas antes incluso, se van y se hacen los reconocimientos, entonces uno va y hace un estudio de seguridad, determinando qué personal y qué equipos necesitan. Por supuesto, en un mundo ideal, tú vas a pedir y tratar de cubrir todos los puntos, cosa que no va a ser exactamente así, por cuestión de disponibilidad, porque normalmente el presidente tiene una actividad, digamos, llevándola acá en Miami, y dos horas después va a llevar una actividad paralela en Sarasota. Entonces, son varios equipos de seguridad y muchas veces no tienen los elementos suficientes. Entonces, tú tienes que ajustarte con lo que tienes. Ahora bien, tú utilizas otras técnicas, como por ejemplo, tratar de mover el escenario para un sitio donde tenga menos visibilidad. O, por ejemplo, yo recuerdo que me tocaba a veces la llegada del presidente en el aeropuerto interno de la ciudad de Caracas. Entonces, ese aeropuerto tiene una vista a la autopista. ¿Qué hacía yo? Yo colocaba el mismo autobús donde llevaba los elementos de seguridad, yo lo colocaba como una barrera, ¿verdad? Para bloquear la visión. Entonces, tú tratas de, depende de lo que tú tengas, lo distribuyes. Por supuesto, uno quisiera cubrir todas las ventanas, pero imagínate, en un ambiente urbano donde hay diferentes torres, edificios, entonces tienes que jugar con tomar las alturas y el uso de contrafrancotiradores. En edificios, lo que yo he visto en Nueva York, por ejemplo, cuando he estado ahí, sobre todo para eventos de las Naciones Unidas, donde hay muchos presidentes, como aniversarios o asamblea general, que en la salida de los edificios ponen estos toldos que van directamente al carro para si hay alguien desde tantas ventanas. Correcto, para bloquear la visión. Bloquea completamente la visión. En el caso de Rafael Caldera, yo tuve un evento con, a lo mejor usted estaba ahí, y fue de los que me cargó en peso. Estábamos en Chile, en una cumbre iberoamericana, él ya estaba mayor. Sí, en segundo mandato. Pocos meses antes de salir. El tema de que se cayera, las dificultades, aunque caminaba bien, pero estaba mayor. Y yo me atravesé en la alfombra roja, que yo quería era Fidel Castro, que estaba allí, y llegara él. Y rápidamente me salió, de todas partes, me cargaron en peso, me llevaron, o sea, había una respuesta, claro, había muchos presidentes. Aquí, ¿usted sintió que fue rápida la reacción de los que estaban en derredor, o que hubo unos, casi medio, unos segundos en los que... Repito, es difícil colocarse en una posición crítica no habiendo estado allí y no vivir lo que ellos vivieron, porque hay que tener en cuenta algo. El expresidente Trump no es presidente actualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene una seguridad reducida. No es los mismos recursos que cuenta, por ejemplo, el presidente actual, que tiene un montón de elementos y de fuerzas de la ley. Entonces, él tiene una seguridad reducida que quizás se le aumentaron un poco porque es candidato, no solo porque es expresidente, sino porque es candidato presidencial. Y entonces, normalmente eso es lo que se estila. Ahora viene la parte de la colaboración y confiar en los grupos policiales o las fuerzas policiales de cada departamento. Eso es un sitio que debe ser una ciudad pequeña, un pueblo, entonces quizás no tienen una fuerza policial muy grande. ¿Ok? Que no estaban afuera y que, bueno, no subieron porque estaba resbaladizo el... No, no me... No sé. Yo hubiera querido, si yo hubiera estado a cargo de ese operativo y no poniéndome por encima de los que están haciendo ese trabajo, yo hubiera querido tener esa altura cubierta. Sobre todo en un sitio donde no había tantas alturas. Yo me hago una pregunta que a lo mejor es inocente. Cuando él se agacha, está la tribuna y hay un panel. ¿Ese panel está protegido o las balas podían atravesarlo en un panelito de madera? Usted dice el stand para hablar. No solo el que está abajo con la bandera, ¿no? No, no sabría decirlo. ¿Esos paneles se suelen reforzar en el caso de suyo? No, no necesariamente. No necesariamente. Lo que sí yo noté que, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta analizando el video y a manera de aprendizaje, porque a la final hay que sacar un aprendizaje de esto, si usted ve cuando él mismo se dobla, ¿ok? Y cuando lo van a evacuar, ¿qué es lo que más se ve de él? La cabeza. Y es lo que menos tenía que haberse visto. En otras palabras, normalmente cuando uno hace un operativo de eso, el control lo agarra uno. Ya la personalidad o el VIP ya no es el que está en control, es uno el que está en control. Lo dobla, te lo llevas y lo evacúa. ¿Qué es lo que está en control? ¿Él puede decirle algo? Bueno, él está en control porque cuando tú andas con el presidente, me pasó en varias ocasiones, de repente yo entraba y iba a apartar a alguien que tú veías. La gente decía, no, aparte. Porque uno va viendo las manos de la persona, las actitudes, la sudoración, por eso muchas veces los elementos de seguridad utilizan lentes porque tienen la cara viendo hacia acá y están viendo hacia otro lado. Entonces, ves una persona que está como muy excitada, muy con ganas de acercarse al presidente y tú no sabes cuál es la intención. Las gafas oscuras son para ocultar hacia dónde estás mirando. La gente se le quiera abalanzar o un reportero con un micrófono le golpee la boca, por ejemplo. ¿No se ve peor con una gafas oscuras? No, no necesariamente. Depende de la calidad. Claro, tampoco va a ser de noche, ¿no? Pero ¿qué pasa? No están comprados en el culero. En ocasiones yo, por ejemplo, a mí el presidente me agarraba. Por ejemplo, una vez, recuerdo una copa de IBI, yo entré primero que él porque uno lo va guiando. Él no sabe dónde. Él llega a un sitio y no necesariamente sabe por dónde va a caminar. Para eso está el Edekan o está el elemento de seguridad que está allí y él me agarró. Él me agarró por el brazo y me dijo, tranquilo, que la gente se pone nerviosa. La gente se asusta cuando lo ve entrar ustedes. Y él me apartó. Entonces ya es algo que él quiere. Por ejemplo, si a alguien se le quiere acercar a dar un paquete, uno prefiere agarrarlo uno porque no sabe que tiene ese paquete. ¿Me entiendes? Entonces, son una serie de cosas y de procedimientos y hay algo que hay que entender. Los sistemas de seguridad pueden fallar, primeramente. Y segundo, generalmente, cuando hablamos de una personalidad muy importante que es un político, se debe al pueblo. Entonces, no hay manera de tenerlo. Decirle no saluda a la gente. No abrazas, no cargues. Vamos a la foto que está detrás de usted si la podemos poner en primera plana. Entonces, aquí tengo tres preguntas en una. Primero, ¿cómo es la colaboración entre la policía y el servicio secreto? Segundo, ¿este un policía de verdad o es alguien de servicio secreto que se ha puesto atrás la identificación de la policía para distraer o por cualquier otra razón o al que al final que aniquiló al tirador fue un policía y no alguien de servicio secreto? Bueno, según lo que dicen los reportes de prensa, esos francotiradores se identificaron como que fueran del servicio secreto. Se los asignaron. Es más, en el chaleco lo dice. Dice policía atrás y vemos de nuevo la foto. Sí, pero debajo dice, en la parte de abajo dice, si lo nota está la bandera, la palabra policía y abajo dice servicio secreto, identificando el departamento policial, debajo de la palabra policía. Ah, verdad, dice secret service. Y así dicen los reportes. O sea, que ellos usan policía pero son... No, lo que pasa es que el servicio secreto es un law enforcement agency, es una agencia de cumplimiento de la ley, o sea, son policías también. Ellos son policías. Y la palabra policía es una palabra internacionalmente para identificar. ¿Qué arma es la que tiene? ¿Usted es especialista en armas? No sé qué rifle es. Sacaron con un rifle de francotirador, no recuerdo el modelo ahora mismo, pero ahí han sacado el detalle del tipo de mira que carga, etcétera, etcétera. Entonces, se ve que tiene un trípode, es una persona profesional, es un conocedor, es un francotirador, porque para tú ser francotirador tienes que tener unas características específicas y un entrenamiento específico, ¿verdad? Para eso. Ahora bien, afortunadamente, en este caso, el francotirador malo, digámoslo para nombrarle así de una manera, no tenía la experiencia, no tenía quizás la mejor arma adecuada para eso. O sea, si él hubiera tenido la experiencia y el arma que estamos viendo ahí, hubiera sido fatal, hubiera sido fatal, sí, hubiera sido fatal, hubiera sido fatal. Para el presidente, porque fue fatal para el pobre hombre. Sí, yo pienso que Dios metió la mano, porque indudablemente que te apunten a la cabeza y te rocen la oreja, de verdad que... Ahora, el FBI, cuando regresemos de la pausa, quiero conversar... ¡Suscríbete al canal!